Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy María de Luz da Silva y esta vez voy a hablarles acerca de un tema que me encanta, que de hecho creo que voy a hacer como una especie de varios videos acerca de este tema porque es muy profundo y me ha tomado mucho tiempo aprender cada cosa de las que les voy a comentar aquí. Pero entonces el tema es cómo anclarte nuevamente al presente. Una de las razones por las cuales nosotros no nos anclamos al presente y no vivimos el presente al 100% es porque estamos anclados en el pasado. Vamos a hablar primero de eso. Muchas de las razones por las cuales nos podemos anclar al pasado es porque hemos perdido algo que antes valorábamos mucho. En el pasado está algo que tú querías tener. Hay un recuerdo bonito o ahí tuviste una vida hermosa o tuviste algo que pues que perdiste. ¿Por qué te anclas al pasado? Porque estás allí, no quieres sentir esa pérdida. En el presente que hay está la pérdida, en el presente no está esa vida soñada. Entonces una de las formas, que es la forma más fácil de anclarte nuevamente al presente, es ver qué perdiste allá y buscar la forma de encontrarlo en el presente. Quiero poner un ejemplo. Vamos a ver qué ejemplo. Espérate, déjame pensar. Les voy a hablar de algo personal, de algo que me sucedió a mí. A ver si me explico mejor. Yo hace unos años tuve un estilo de vida espectacular. Me sentía feliz en todo aspecto de mi vida. Estaba viviendo con mi familia, todos estábamos juntos. Tenía un trabajo soñado, estaba en mi estado perfecto. Luego mi familia se fue, mi hermano se fue para un país, mis amigos se fueron para otro, mis padres se fueron para otro país. Y eso me hizo anclarme al pasado, a esa pérdida, a ese estilo de vida, a la familia unida que tenía, a los amigos. Entonces, ¿de qué forma yo pude superar eso? Primero aceptar la pérdida. Luego, para vivir nuevamente en el presente, comencé a ver qué había del pasado que me hacía sentir bien. Ya habían cosas que yo no podía controlar, como mi familia, mis amigos que se habían ido. Pero el estilo de vida sí lo podía controlar. Entonces, ¿qué me hacía sentir bien? Me hacía sentir bien sentirme querida, sentirme unida a un vínculo. Como no podía tener, como no puedo tener mi familia cerca, comencé a crear un vínculo de amigos que, pues, yo sentía o siento que son como mi familia. Ese es el primer aspecto. El segundo es el estilo de vida, que era levantarme temprano y entrenar. Y eso lo comencé a hacer en el presente. Y todas las cosas que estaban en el pasado las comencé a traer al presente. Obviamente en otro ambiente, con otro estilo de vida, pero que me hacía sentir esas mismas sensaciones que yo quería sentir. Entonces, esa es la primera forma de anclarte al presente. Creo que es la forma más simple. Obviamente no siempre va a funcionar. Depende del trauma o depende de la pérdida, el grado de pérdida que tuviste en el pasado. Por eso, quiero hablarles de esta primera forma de anclarte en el presente. Y en el siguiente video, hablarles de otras formas de anclarte en el presente. Porque muchas veces estamos anclados en el pasado, pero otras veces estamos anclados en el futuro. Y todo eso nos causa ansiedad. Entonces, nada, es un video cortico. Espero que les haya gustado y que les haya servido y que lo apliquen, haciéndose preguntas poderosas y sacando todos esos recursos y todo eso que te hizo sentir bien en el pasado para volver a sentirlo, pero en el presente. Los quiero mucho. Recuerden suscribirse en el canal dándole clic aquí abajo en el botón rojo. Comenten si les ha pasado. A mí me encanta leerlos y me encanta leer las experiencias que tuvieron y cómo lograron superarlas. Los quiero. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chao.